Con el objetivo de promover la autoestima de las mujeres, la cantante Yuri sostuvo un encuentro con vecinas de Ecatepec en el Centro Cultural y Deportivo Las Américas, en donde les compartió anécdotas y experiencias de su vida artística y personal. Yo sé que aquí hay muchas mujeres que como yo se han sentido solas, se han sentido abandonadas, se han sentido que la vida no tiene sentido. Y me identifico con ustedes porque soy mujer igual que ustedes. A través de la conferencia motivacional Mujer, resalta tu valor, la cantante apoya a las mujeres que sufren violencia física y emocional a fin de que se autovaloren y superen la depresión y situaciones de riesgo. Así debe de ser, porque es muy importante para uno tener la comunicación, la experiencia, porque sí hay mujeres que sufren mucho y que lloran mucho. Excelente, porque este tipo de pláticas nos ayudan a la mujer para sacar nuestro autoestima. Además de dar su testimonio de vida, Yuri deleitó a las asistentes con sus éxitos Maldita Primavera y Detrás de mi Ventana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!